Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo un video más de Demon Souls Remake, un juego con muchos secretos y con la posibilidad grandísima de rejugabilidad, como casi todos los juegos de este género. Pero si hay un objeto que creo nos servirá mucho, sea cual sea el build que usemos, es el anillo del ladrón. Recordemos que en este juego solamente podemos tener dos anillos equipados a la vez, así que muchas veces nos vamos a ver intercambiando anillos de acuerdo al sector donde nos encontremos. Y con este anillo no será la excepción, no será tampoco necesario tenerlo equipado todo el tiempo, pero de verdad que nos salvará el pellejo en más de una oportunidad. Con el anillo del ladrón puesto se reducirá la capacidad de los enemigos para detectarnos, esto quiere decir que por ejemplo podría ser más fácil para nosotros pasar desapercibidos de algunos enemigos lejanos mientras nos encargamos de los más cercanos primero. Y en este juego poder hacer eso es muy importante. Yo ya me encargué de los enemigos que van a estar separándonos del anillo, es más, ya encontrarán todos los atajos desbloqueados en este vídeo, pero voy a tratar de ir indicándoles dónde van a encontrar enemigos y vamos a partir del hecho que terminaron esta primera parte del juego pero dejaron el anillo olvidado. Para esto vamos a entrar por esta puerta que estará desbloqueada una vez hayamos dado toda la vuelta primero. Subiendo por estas escaleras nos vamos a encontrar con unos cinco o seis enemigos que podrían ser bastante complicados si los enfrentamos todos juntos, así que tratemos de sacarlos de uno en uno o de dos en dos afuera. Una vez arriba vamos a salir por acá y frente a esta puerta estará un caballero de ojos azules. Estos caballeros son algo más complicados que los soldados comunes de voletaria, pero tampoco nada del otro mundo. Los vamos a derrotar, siempre tratemos de espaldearlos y pasamos por esta puerta. Ahora por la derecha bajamos estas escaleras y con círculo, teniendo como referencia el control del PlayStation 5, saltamos esta como baranda y en ese cuerpo que encontraremos en el piso nos vamos a encontrar con el anillo del ladrón. Ahora vamos a tener dos opciones. Si ya hemos pasado anteriormente la sección que es las puertas de voletaria, volvemos nuestros pasos hasta la archipiedra que estará donde derrotamos a Falange para regresar al nexo. O si nos falta todavía derrotarlo, vamos por el otro lado del puente para abrir la puerta que nos llevará donde el primer boss del juego. Gente, este ha sido un video corto pero me parece muy necesario, ya que como dije en un principio este anillo es importantísimo. No es difícil de encontrar, pero sí podría ser fácil dejarlo pasar. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Demon's Souls Remake y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del Facebook que estará en la descripción abajo, por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.